Bueno, a mí personalmente me gustan los ambientes extremos. ¿Por qué? Porque son muy... Bueno, me gustan porque están solos, porque están piscinos, porque tú estás solo con todo. A mí me encanta estar en la Antártica sola. Y de hecho, no lo digas nunca, pero me dan permiso para salir sola. Nunca me paran. Y esa sensación de que está todo tan grande, esa exuberancia me encanta. Ese sonido de la nada también me gusta. Y de hablar mucho. Del viento. Genial. Que trabajo cuando quieres ver con todo Francia en un momento. Muita gente dicen no, que uno está aquí, no siente nada. Ehmm… Yo siento el viento, siento la vista, siento el mar, siento las aves. Estás dos horas ahí, y… Yo siento muchas cosas. Entiendo? Sí, nos sentimos los otros. En el desierto, la primera vez que fui, estaba todo rojo. Eran puras rocas rojas. De líquenas. Sí. Y la verdad es que de verdad fue tan emocionante eso, me corría las lágrimas. Era demasiado impactante. Ver un ambiente, era un valle rojo, o sea, era un valle, una cosa gigante así. Fuimos por unos caminos muy escabrosos hasta que llegamos al valle. Y de pronto te encuentras con esa cosa maravillosa. Pero era para mí una sensación muy extraña, porque era la misma sensación que yo tenía cuando veía los glaciares en la Antártica. ¿Me entiendes? Esa inmensidad, esa cosa absoluta. Eso que... Y a veces, muchas veces, ni siquiera les tomo fotos a las cosas, porque las sensaciones que te producen son tan intensas, que nunca vas a llevártelas. O sea, en una foto nunca, ¿me entiendes? Te las vas a llevar contigo, pero no con... Puedes tú decir si esto me lo recuerdas. Pero yo creo que hay sensaciones que quedan ahí para toda la vida. Cuando yo fui al Círculo Polar Antártico, fue espectacular, porque igual vi eso, lo de los glaciares así intensos, grandes, majestuosos. Sobrevolar los glaciares también, una cosa así espectacular. Entonces, sí, me gusta el ambiente de Chumos por eso. Bueno, las salidas al desierto son particulares porque han sido un descubrimiento eterno. Por ejemplo, llegar a un lugar donde hay plantas, pero no hay líquenes. Llegar a un lugar donde no hay nada. Digamos, que tú veas a simple vista, porque también hay microbios que no los ves. Y en términos de experiencias así, en la Antártica es donde más experiencias he tenido. A pesar de que también han dado, porque a los volcanes y todo eso, o sea, han dado varios ambientes extremos. Me encanta la naturaleza de los ambientes extremos. Me encanta ir ahí a Lonquimay, por ejemplo, donde están esas plantas creciendo encima, la lava y las araucarias aguantando los 60 grados que se ve. Entonces, eso me encanta. Me gusta verlo. Y me gusta estar ahí. Y bueno, en la Antártica sí, él tenía experiencias bien intensas. O sea, por ejemplo, estar perdidos en el océano, en un bote. Perderse buscando algo y de repente se te llena de neblina, no ves nada. Y de pronto tienes que navegar en la oscuridad, se te pierde tu barco. Esas son experiencias que uno tiene y que te marcan, te vives la naturaleza intensa y sientes eso, ¿no? Que ahí te sientes como humano que eres, en realidad. Porque todos los otros la tienen, la llevan los que están ahí y que sobreviven nosotros. ¿Qué pasa? Nosotros estamos como pequeñas plumitas, ¿no? Y navegar es muy bonito también. ¿Qué pasa si tú no puedes regular la entrada o la salida de agua de tu cuerpo? Poiquilo hídrico quiere decir que tú tienes la cantidad de agua que tiene el ambiente. O sea, si tu ambiente está saturado, tú estás saturado. Si tu ambiente está seco, tú estás seco. Y esa es una gran diferencia respecto de las plantas, porque las plantas regulan la absorción y la pérdida de agua. Las plantas absorben el agua desde el sustrato, desde el suelo, con sus raíces, la tiran. Y tienen en las hojas, aquí abajo de las hojas, unos poros que se llaman estomas. Y esos estomas se abren o se cierran en relación a la humedad del ambiente. Entonces la planta genera un flujo de agua desde el suelo a la atmósfera, que es continuo o que ella puede regular. Si hay poca agua, la planta cierra los estomas y no la pierde. En cambio, el líquen y el musgo no lo pueden hacer. Pero son más bacanes que las plantas porque logran tolerar estados de desecación muy intensos, que no logran tolerar las plantas. Es decir, un líquen, si pierde el 50% del agua de su cuerpo, no se muere. Una planta podría morir. Si tú pones una papa, por ejemplo, que es una planta que crece en un ambiente que es húmedo, y la dejas, aunque se seque al 50%, no la logra recuperar. Se muere. Pero un líquen, sí. Ahora, si tú tienes una planta del desierto, obviamente va a perder mucho más agua que una planta del bosque, porque son distintos, distintas fisiologías, distintas estructuras. Pero una particularidad que tú puedes ver es que las plantas que crecen en el desierto o en ambientes mediterráneos secos, que sufren de una estación muy seca, tienen hojitas pequeñas, duras, coreaces. En el caso de las musgos, por ejemplo, tienes hojitas pequeñas, muy pequeñas, porque obviamente pierden el agua y no la pueden controlar. A veces son un par de capas de células. Pero tienen esta otra ventaja, que es que sobreviven a eso. Viene la camanchaca, entra la neblina, ¿no es cierto?, moja todo, está todo húmedo, y el líquen se humedece y se activa. Al mismo nivel que el ambiente. Exacto. Y se activa. Y el líquen tiene la particularidad que no necesita el sol radiante para ser activo, digamos, para poder hacer su metabolismo. Entonces, está la neblina ahí, está húmedo, y él está activo y está bien. Se va la neblina, esto se seca, sube 30, 40 grados, o más quizás, porque si es un líquen de piedra se calienta, y se evapora todo el agua. El líquen queda completamente seco. Queda absolutamente crujiente, si tú lo tocas se te quiebra, y ya está latente y lo aguanta. Y mañana viene de nuevo la neblina, nuevamente se humedece, y sigue funcionando. Perfecto. Eso se llama poiquiloidia. Y se da en estos organismos, en los que son, bueno, los unicelulares, muchos de ellos algas y todo eso, en musgos y en líquenes. Sí, en las plantas no se dan. Los líquenes, antes y ahora, son pioneros sobre la Tierra. O sea, dentro de los organismos, nosotros sabemos que para que, digamos, para que un sitio que está sin nada, aparentemente, que no ves nada de organismos verdes, digamos, para que ese pueda ser colonizado, normalmente lo que ocurre es una sucesión. Y dentro de los primeros organismos que llegan, están los líquenes y los musgos. Ahora, los líquenes tienen la particularidad que, como son una simbiosis entre un hongo y un alga, hacen dos cosas que son súper importantes para la vida. O sea, con el alga se comunican con la radiación solar, ¿no es cierto?, con el sol producen carbohidratos, ¿ya?, en función de tomar el CO2, hacen carbohidratos, producen oxígeno. Y por el otro lado, su compañero, que es el hongo, atrapa los nutrientes del ambiente, ¿no es cierto?, o sea, el nitrógeno, por ejemplo, lo toma de la atmósfera, si es que puede, o lo toma desde el sustrato. Y de esa manera van fijando y van, bueno, alimentándose ellos mismos, pero además van generando materia orgánica. Las generan, ¿no? Por supuesto. Que son sus mismos cuerpos. Exacto. Que son posible alimento, por ejemplo. Exacto. Entonces, en la medida que se generan materia orgánica, también van secretando otras moléculas al ambiente que son elaboradas por ellos. Como gases, así. Gases o pueden ser también otras moléculas como metabolitos pequeños, moléculas químicas, que van a cumplir distintos roles en la naturaleza, pero que van a poder servir de alimento para otros organismos, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es el ciclo de la vida, ya sea antes o después, digamos, si uno se va hacia la prehistoria o se viene hacia acá, uno dice, bueno, en realidad siempre ha sido más o menos el mismo rol, ¿ya? Porque eso no ha cambiado, ¿ya? Lo que han cambiado es en cuáles son las especies, muchos de ellas ya, digamos, se han extinguido y otras nuevas han aparecido, etc. Pero el rol que tienen los líquenes y los musgos es de pioneros. En ambientes extremos son ellos los que llegan primero y son parte fundamental del ciclo de nutrientes de un ecosistema. Porque en la medida que fijan nitrógeno, están incorporando el nitrógeno al sistema. Si el líquen después se cae, se muere, ese nitrógeno va al sistema y es ocupado por otro organismo. Entonces, ahí están conectados. Gracias. 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 La simbiosis es un punto avanzado dentro de la evolución. O sea, de hecho, la endosimbiosis dio origen a la vida. Por lo tanto, la simbiosis sigue siendo un elemento fundamental en la evolución. Nosotros creo que estamos en una etapa en que, como biólogos, o como la biología, trató de ordenar esto de los organismos vivos, porque es complejo. Entonces, nos dimos estos conceptos, ¿no? De qué es la vida, qué considero yo vida, dónde comienza, dónde termina. Pero también está esto de qué es una especie. Y las definiciones que hicimos de especies fueron cambiando en el tiempo, pero todos nos quedamos con una definición que nos permitía manejarnos con todos estos organismos vivos para ordenarnos, clasificar y entenderlos. Pero pienso que los líquenes sobrepasan un poco eso. O sea, los líquenes nos dejaron con el concepto de especie un poco atrás. Lo mismo los hongos. El concepto de especie que nosotros manejamos para este tipo de organismos se queda un poco chico. Y yo creo que todavía no logramos la comprensión cabal, digamos, de qué nivel estamos. Porque en el caso de los líquenes, esto de que es un organismo simbiótico que además está formado por dos o tres, y ahora incluso cuatro, o sea, sobrepasa esto, ¿no? Porque además parte de ellos pueden vivir solos, como especie, entonces, ¿qué es en realidad? Es un constructo en realidad. En el caso de los hongos, es tanto más complejo. Porque tú puedes ver un carpóforo de un hongo aquí, asociado a este árbol, pero el miserio de este hongo, es decir, toda esa matriz del hongo, está metro, 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 y está conectado con todos los otros árboles. Entonces, ¿cuál es el organismo que tú estás viendo? Como quien dice, es la punta del alfiler, digamos, porque en realidad todo lo otro es también el mismo organismo. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿dónde está la especie? Yo te puedo decir, aquí, porque aquí lo estás viendo, pero está ya también. ¿Te fijas? Entonces, son cosas que están saliendo un poco de estos conceptos que nosotros trabajamos. Es un tema que se empieza a complejizar ahora. Gracias. 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 La cultura campesina es otra manera de percibir el mundo, otra cosmovisión. ¿Te fijas? La comunidad vive en torno a la tierra, pero la tierra no es como el suelo, sino la tierra donde están integrados todos los elementos, los cuatro elementos, aire, fuego, agua y tierra. Y nosotros como humanos somos parte de esa tierra y tenemos la tierra o los elementos o la naturaleza, los árboles, los arbustos, los animales, todos tienen, estamos en el mismo nivel, ¿ya? Somos parte de ellos, ¿no? Y por lo tanto lo cuidamos, lo amamos, ¿no? Por ejemplo, las gallinas tienen nombres, se conversa con las flores, según como esté la luna se siembra, la noche de San Juan es una noche maravillosa, mágica, en fin. Y la música tiene relación con este concepto, ¿ya? En donde la persona que canta, las mujeres fundamentalmente en esta zona, las cantoras, son cantoras porque recibieron el don celestial, el don de Dios, de nacer con este don, repito. Pero no es para ser artista, sino que es un oficio para ponerlo al servicio de la comunidad. Lo mismo que las santiguadoras, la partera, la rezadora, el sembrador, en fin, el que busca agua, son oficios que están todos relacionados y que emocionalmente, y que están al servicio de la comunidad. Entonces, hay una apropiación del canto, de otra forma. Yo no canto para presentarme, yo canto porque yo hago la fiesta, como digo, las cantoras no se presentan, ahora van a cantar, no, los temas no tienen título, las cantoras no se aplauden en una fiesta, se les respeta mucho. Eso es más o menos la base que yo digo, pero, y entonces el canto está en los momentos de la vida, hay cantos para la estrella, hay cantos para la muerte angelita, hay cantos para la naturaleza, hay cantos para el amor, que es lo que más, el verso que más existe son los de desamor, religioso, pícaro, por el mundo al revés, en fin. Todos los aspectos de la vida están en la poética campesina. Por ejemplo, la valoración de las cantoras, no es la que tiene una voz bonita, sino que es la que hace la fiesta, la que es capaz de hacer bailar, la que es capaz de entusiasmar a la gente. Yo los hacía bailar en el aire, claro, o decir, mire, sí, el otro día vino una niña ladrilla, pero tenía una voz bonita, finita, pero delgaducha. No entusiasmaba a nadie. O las cuerdas de la guitarra, que gustan las cuerdas de acero, porque suena más alarmante. Para mí lo más valioso, lo más importante, porque tiene más peso, es el canto que se ha venido heredando, porque además es más lírico. A mí no me gusta, la verdad, sinceramente, las creaciones de obras de las canteras no me gustan, porque son narrativas, son... van con un lenguaje poco poético. En cambio, los textos más antiguos son una maravilla de poética. Y tienen relación, por ejemplo, con esto de la señora que va a pensar en los pensamientos, o la señora que conversa con la realidad. Entonces, todo lo que se transmita alrededor de la oralidad, se ha transmitido, para mí ahí ese es un factor que hay que estudiar. Como también hay que estudiar las afinaciones y la rítmica, la rítmica de la guitarra campesina es riquísima. Es riquísima. Entonces son los tres factores así que son muy importantes. ¿Rítmica? Rítmica, afinación de la guitarra y la poética. Sí, la poética. Sí. Y el corazón. Sin corazón no hay nada. Ceroco. Enаться. Etc. com. Sí. Gracias. Gracias.